...como la química nos ayuda a encender, ¿cómo funciona el cambio climático? Pues ya yendo un poco al tema, cuando hablamos de la evolución natural del clima, y de momento solo hablo de la evolución natural, nada de efectos de los humanos, hay que distinguir dos tipos de cambios, lo que serían los cambios orbitales y los cambios rápidos. Primero hablaremos de los cambios orbitales, los cambios orbitales se refieren a los cambios del clima debido a las variaciones de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y oscilaciones de la Tierra. Entonces una primera variación es lo que se llama la excentricidad, es decir, que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es siempre constante, sino que cambia debido al campo gravitatorio de otros planetas, fundamentalmente Júpiter. A veces es más elíptica y a veces es más redonda. Esa variación tiene un ciclo, un periodo, que hay un periodo de unos 100.000 años y otro periodo de unos 400.000 años. Y cuando la órbita de la Tierra es más excéntrica, hay un poco menos de insolación total sobre la Tierra. Bien, entonces otro aspecto que también influye en el clima terrestre es lo que se llama la oblicuidad. La Tierra, como sabéis, gira sobre sí misma, pero el eje de rotación no es perpendicular al plano de traslación, sino que está inclinado como indica aquí. Esa inclinación depende del cambio gravitatorio de la Luna. La Luna en realidad nos estabiliza la órbita de la Tierra. Tener una Luna tan gorda nos va muy bien para tener unas órbitas de la Tierra estables. Pero, de todos modos, el eje también oscila, y eso es lo que se llama la oblicuidad. Este eje oscila en unos ciclos de 41.000 años. Si la Tierra fuese en estos momentos el ángulo, hoy el ángulo que tenemos es de 23,5 grados, el ángulo de rotación, del eje de rotación. Si la Tierra fuese una bola de billar, digamos, toda uniforme, daría igual si está más así o más vertical. Pero, como el hemisferio norte tiene mucha más tierra que el hemisferio sur, entonces, digamos, las variaciones del eje influyen en que se caliente más el hemisferio norte o el hemisferio sur, y eso también implica variaciones climáticas. Otra causa de variación del clima en la Tierra es lo que se llama la precesión. La precesión resulta de la combinación de dos movimientos, y la mejor manera de explicarlo es, digamos, es decir, cuando es, por ejemplo, es decir, debido a que la órbita de la Tierra alrededor del Sol sigue una elipse, una elipse tiene dos centros, tiene dos focos, y, por tanto, hay momentos en que la Tierra está más cerca del Sol y momentos en que la Tierra está más lejos del Sol. Entonces, hoy en día, ¿qué día es el día que la Tierra está más cerca del Sol? Pues es el 3 de junio, perdón, el 3 de enero. Entonces, esta es una fecha muy señalada, que los humanos, digamos, hemos, digamos, ignorado, pero podría ser objeto de otra celebración, digamos, no sé, en el calendario, por ejemplo, navideño, pues tenemos Navidad, tenemos el segundo donde también se celebra el día después de Navidad, tenemos fin de año, tenemos reyes, pues también podríamos poner el 3 de enero. Bueno, es el día que la Tierra está más cerca del Sol, lo que se llama el periódico. Bueno, pues esto tiene una importancia, evidentemente. El 3 de enero, ¿qué pasa? Bueno, en el hemisferio norte es invierno. Pues en el hemisferio norte tenemos suerte, porque cuando es invierno nos toca más cerca del Sol, lo cual quiere decir que los inviernos en el hemisferio norte son más suaves, como media, que serán en el hemisferio sur. En cambio, en el hemisferio sur, ¿qué ocurre? Es verano. Ah, pues les toca verano cuando estamos más cerca de la Tierra. Mira, qué mala suerte. Entonces, pues, tienen ellos unos veranos más duros. ¿Y cuándo es que la Tierra está más lejos del Sol? Bueno, pues la Tierra está más lejos del Sol el 3 de julio. Otra fecha señalada que no celebramos. El 3 de julio es verano en el hemisferio norte, con lo cual nuevamente podemos tener suerte, porque, claro, cuando es verano estamos más lejos del Sol. Y, en cambio, en el hemisferio sur tienen invierno. Por tanto, en el hemisferio sur tienen, pues, más frío que la media. La precesión también tiene un ciclo. Resulta de la combinación de la excentricidad con las estaciones del año. Y, por tanto, pero ese ciclo son unos 23.000 años. Es decir, que dentro de 11.000 años, la mitad, será al revés. Es decir, que en el hemisferio norte tendremos inviernos más duros y veranos más duros porque estaremos de la otra manera. Esto lo podemos representar aquí. Ahora es el periodio, es el 3 de enero. Es decir, tenemos que debido, aquí tenemos 60 grados norte, es decir, el hemisferio norte, pues, tenemos que debido al ciclo astronómico de, simplemente, la oblicuidad, la estacionalidad del año, tenemos que la insolación recibida es máxima en junio, como ya sabemos, en verano, y mínima en diciembre. Muy bien. Pero, debido al efecto de la precesión, hay esa curva de insolación que va en contra. Y, por tanto, la insolación recibida es un poco menor. Es intermedia entre los dos. En cambio, en el hemisferio sur, el efecto estacional va reforzado con el efecto de la precesión y, por tanto, es lo que os decía, hay más calor, perdón, bueno, más frío, porque ellos tienen en invierno y junio, hay menos insolación cuando es invierno y más insolación cuando en ellos es verano. Muy bien. Entonces, es la combinación de estos tres ciclos, la oblicuidad, la excentricidad, la oblicuidad y la precesión, es lo que, digamos, según los astrónomos, explica por qué la Tierra de forma natural ha ido cambiando de época glacial a época interglacial. Y esto es la teoría astronómica que la hizo un serbio, que, bueno, la hicieron varios, pero el que, digamos, contribuyó de manera más destacada fue un serbio que se llamaba un matemático, que se llamaba Mitodín Milankovic, que esa teoría la hizo en los años 30 y fue la primera vez que hubo una teoría, digamos, coherente, que explicaba un hecho que los teólogos conocían y que era evidente que había habido épocas más frías y más calientes en la Tierra. Entonces, cuando Milankovic hizo esta teoría, bueno, pues, sus familiares lo celebraron mucho, y dirían, bueno, mira tú, nos ha salido un chico inteligente en casa, los amigos también, hombre tú, mira quién decía en el bar cómo iba y ahora mira tú que ha llegado a generar este hombre. Pero, ¿qué pasa? Era una teoría muy ingeniosa, pero no se podía demostrar si era verdad o no. No había ningún elemento de medidas en que esto se podía ver si es verdad o no. Entonces ya nos vamos mucho más allá, si estamos en los años 30, pues ya nos vamos en los años 50-60, esos barcos son más recientes, pero ya en los años 50, bueno, antes también había barcos, pero en los años 50 es cuando empieza un poco más la teoría, los trabajos de comprobación y de estudio de si esto va así o no. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí hay varios barcos oceanográficos actuales, este es francés, el Marion de Fres, uno muy importante, aquí tenemos el Espedides, el barco español, digamos, que ha sido, bueno, más importante en los últimos tiempos, este es el que ahora está esencialmente llevando el peso de la campaña esta mala espina, supongo que habréis leído alguna cosa en los periódicos de ella, y también este es norteamericano y este es no alemán, bueno, pues con estos barcos se pueden recoger muestras sedimentarias, columnas de sedimento en medio del mar, donde tú quieras, por todos lados hay sedimento en el mar, casi todos lados, y entonces, cuando se recoge el sedimento, bueno, pues se puede cortar en trozos, y aquí tenemos, ya que hemos puesto antes a Milankovic, aquí tenemos, digamos, tres investigadores muy importantes que han contribuido más a avanzar en el conocimiento ya de medidas del cambio climático. Este último, Nick Shackleton, nos dejó hace poco, él era un investigador de la Universidad de Cambridge, que ha contribuido mucho al estudio de esto. Bien, entonces, de una columna sedimentaria, cogemos un poco de sedimento, y en este sedimento, ¿qué podemos estudiar? Pues de entrada, una de las cosas que todos estos tres que os he enseñado antes y otros estudian, son los foraminíferos. Los foraminíferos son unos esqueletos de unos organismos unicendulares que tienen una carcasa de carbonato cálcico. Y entonces, como ya sabéis, el carbonato cálcico, bueno, ¿cómo se forma? ¿Cómo lo forman? Porque esto lo fabrican ellos. Bueno, pues lo fabrican, bueno, a partir de calcio que hay disuelto en el agua y, bueno, y bicarbonato que viene esencialmente de CO2 y de agua. Ocurre que el CO2, más o menos, tiene una composición isotópica, diríamos, bastante uniforme, no uniforme, pero bastante, pero ocurre que el agua, el agua, pues, tiene una composición isotópica variable respecto al oxígeno. Como sabéis, el oxígeno, esencialmente, el mayoritario es el oxígeno 16, pero se vio que el agua también podía, es decir, que también el oxígeno 18 podía ser importante. Entonces, digamos que lo que se ha visto es que en el pasado el agua cambió, cambió de composición isotópica, pero ese cambio, ¿cómo lo puedes medir tú? Lo puedes medir mirando los cambios de composición isotópica del carbonato calcio. Y esos cambios de composición isotópica, como digo, el cambio de isotopo del agua, el cambio isotópico del agua es muy superior al cambio del CO2. Por tanto, en un principio, la mayor parte, la enorme parte de cambio isotópico se debe a esa, al agua. Bien, entonces, los foraminíferos que viven en un tiempo determinado en un mar, evidentemente, utilizan el agua que tienen disponible para hacer su esqueleto de carbonato calcio. Con lo cual, el estudio de la composición isotópica de oxígeno del carbonato calcio nos informa de una serie de cosas que ahora las veremos. Aquí tenemos, por ejemplo, esqueletos varios de foraminíferos, aquí tenemos foraminíferos plantónicos, que, como ya sabéis, viven en, más o menos, en la zona fótica del agua, y foraminíferos bentónicos. Ambos fabrican un esqueleto de carbonato calcio, y ese esqueleto de carbonato calcio queda como residuo en el sedimento y es lo que se anámbra. Claro, hasta que no se inventa el espectrómetro de masas, primera herramienta química, hasta que no se inventa el espectrómetro de masas para poder trabajar y hacer medidas de isótopos, no se puede saber nada. Entonces, esto, ¿a qué se debe la variación isotópica del agua? Bueno, pues, cuando ha habido en la Tierra, ahora estamos en una época interglacial, como ya sabéis, el dodoceano es una época caliente, época caliente que quiere decir, en general, la temperatura un pelín más elevada, no mucho más, un poco más elevada, pero sobre todo, lo que quiere decir es que en los casquetes polares hay poco hielo, hay poco hielo. Cuando es época glacial, cuando es época glacial, en los casquetes polares hay mucho hielo, pero ese hielo no es agua de mar congelada, sino que es simplemente la nieve que se va acumulando de año en año en el casquete polar y en invierno no se funde, con lo cual va creciendo cada vez, cada vez, cada vez el polo, toda la la encoltura de hielo en los polos. Si el agua tiene dos disótopos, el oxígeno 18, el oxígeno 16, evidentemente, ya os lo podéis imaginar, tiene un poco más, la presión de vapor es un poco más alta la del oxígeno 16, se evapora más agua de oxígeno 16 que agua de oxígeno 18, con lo cual, cuando estás en época glacial, vas acumulando en el polo agua con oxígeno 16, preferentemente, no a 100%, pero preferentemente acumulas agua con enriquecida en oxígeno 16, quiere decir que el océano se enriquece con agua en oxígeno 18, y esto es lo que representa aquí. Entonces, cuando tenemos esto, periodo glacial, tenemos un casquete polar glacial, un casquete polar gordo, y mucho oxígeno 16 en el agua del casquete polar, y mucho oxígeno 18 en el agua del mar. Cuando estamos como ahora, el periodo interglacial, tenemos poco hielo en los polos, por tanto, menos proporción de oxígeno 18 en el mar. Y entonces, el estudio, lo que hicieron estos hombres que os he enseñado antes, fue empezar a coger columnas sedimentarias y a cada nivel cortar en trocitos el testigo y analizar la composición isotópica de oxígeno 18, oxígeno 16 de los esqueletos de los forameníferos. Evidentemente, para evitar problemas, aislaban una especie de foramenífero y para la misma especie, pues, analizaban la composición isotópica. Y entonces, los sorpresa, se encontraron con que había como una regularidad, una periodicidad de cambio de más nivel de oxígeno 18, menos nivel de oxígeno 18, más nivel, etc. Esa periodicidad se estudió y se comparó con la teoría de Milankovic. Y aquí tenemos el, digamos, el perfil de insolación, esto es el perfil de insolación, esto son años, esto es hace 400.000 años, esto es ahora, pues, este es el perfil de insolación que predice la teoría de Milankovic. Cómo tiene que cambiar la insolación que recibe la Tierra, la insolación media. Y aquí tenemos la curva medida a partir de los isótopos de los foraminíferos en los sedimentos. Hay que decir, tú podías ir a cualquier sedimento de cualquier punto del mundo y te salía una curva parecida a esta, no igual, pero parecida. Con lo cual, empezamos a tener una idea de que lo que estamos viendo con esto de los isótopos es una oscilación regular, una oscilación global. Es algo representativo de todo el planeta, no una cosa específica de este sitio, sino una cosa general. Bueno, entonces se vio que teníamos estas curvas en general y se comparó con las de Milankovic. Claro, uno puede decir, ¿esta curva vosotros creéis que se parece a esta? ¿Qué os parece? ¿Son iguales o no? Al bien no, yo, no, 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 bueno, entonces, ¿me puede ir todos para que no hablo de todo esto? Bien, pues es una pregunta. No, lo que pasa es que hay una técnica que se llama análisis de frecuencias, ¿eh? Y tú puedes analizar, cuando tienes una curva en el tiempo, tú puedes analizar las frecuencias que la forman, si es que hay unas frecuencias específicas. Y aquí, el punto es que al analizar la curva de isótopos se vio que las frecuencias o los periodos que daban lugar a esa curva de isótopos eran los periodos de 100.000 años, 41.000 años y en torno a los 20.000 años. Es decir, los mismos periodos que había predicho la teoría de Milán-Royce. Este es el punto. Es decir, que cualitativamente, cualitativamente, las dos curvas son iguales. Cualitativamente. Lo que pasa que ya estos son los periodos que tú encuentras en la curva de los isótopos y estos son los periodos y sus amplitudes predichas por Milán-Royce. Entonces, ya se ve que hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, Milán-Royce, en sus cálculos astronómicos, que después otros repasaron y estaban de acuerdo, predice que el efecto de la excentricidad tiene que ser pequeño. En cambio, la medida isotópica en Tierra, en la Tierra, en el planeta, demuestra que la amplitud es la mayor. Entonces, otros, la precesión, según Milán-Royce, tenía que ser una influencia importante y en la medida en Tierra sale menos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, primero quiere decir que los que se dedican al estudio del cambio climático afortunadamente tienen más trabajo porque si no, si se hubiera demostrado que lo de Milán-Royce salía cuadrado perfecto a lo que se observa, pues se ha acabado el trabajo para la gente. Pero no, quiere decir que desde, es decir, esa influencia general de la insolación que recibe la Tierra, cuando este efecto de insolación interviene con la dinámica terrestre del clima, aquí hay efectos de amplificación y efectos de amortiguamiento y, por tanto, si queremos entender cómo cambia el clima, tenemos que entender esos efectos. Entonces, aquí bajamos del cielo a la Tierra. ¿De qué depende el clima en la Tierra? El clima depende de muchas cosas, pero fundamentalmente de la interacción entre el mar y la atmósfera. Entonces, como sabéis, el mar tiene unos ciclos. Cuando hablamos del mar sería el último cambio geográfico importante que ha habido en la Tierra ha sido hace unos 3 o 4 millones de años, que es cuando se cerró aquí en Panamá, se cerró la conexión entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. A partir de este momento surge aquí la corriente del Golfo, y por tanto tenemos este ciclo. También se forman otros ciclos como aquí en el Pacífico, etc. Estos ciclos son debidos a la fuerza de Coriolis, etc. Pero bueno, de todos estos ciclos que hay, el más importante es este precisamente, el de la corriente del Golfo, a nivel planetario. ¿Por qué? Porque la corriente del Golfo te coge agua caliente y muy salada del mar del Caribe y te la lleva hacia Europa. hacia Europa, hacia aquí, enlaza con esta corriente y por aquí, por Europa, nos lleva agua caliente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la Península Ibérica, bueno, la Península Ibérica tiene una latitud, todos lo sabéis, más o menos 40 grados norte, muy bien. Tenemos un clima bastante aceptable, bien, o bueno. Si nos vamos a la misma latitud, aquí, en América, estamos entre Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues a la misma latitud, por ejemplo, en invierno, en invierno, en Nueva York, por ejemplo, se les dio la agua del puerto. O sea, tienen un clima mucho más frío que nosotros tenemos aquí en la Península Ibérica. Si miramos la Península Escandinava, aquí tenemos, por ejemplo, bueno, sí, aquí está Tromso, el norte de Noruega, en invierno hace más frío, evidentemente, que en la Península Ibérica, pero aún así, ahí la gente vive todo el año. Si nos ponemos a la misma latitud y vemos aquí en Groenlandia, en Groenlandia no vive nadie. Hace demasiado frío como para poder vivir. Y eso es debido al efecto de calentamiento de la corriente del Golfo. De hecho, si hacemos una proyección, si miramos el planeta desde el Pueblo Norte, ¿qué se ve? Bueno, esto sería el hielo del Pueblo Norte. Le falta un trozo, le falta este trozo. Aquí falta hielo, porque si no hubiera la corriente del Golfo, bueno, simplemente por el efecto solo de la incineración de la Tierra, aquí, no está, porque nos llega el agua de la corriente del Golfo y nos funde el hielo, el hielo que hay por aquí. O sea, nos llega la corriente del Golfo y funde todo ese hielo. Pero si no, el Pueblo Norte cogería un buen trozo de toda la Península de Escandinavia. Bien, bueno, pues esto, evidentemente, son buenas noticias para nosotros, es decir, que tenemos que estar agradecidos a nuestros abuelos porque fueron a vivir en un sitio, digamos, bastante decente. Pero, digamos que, aparte de este punto, también tiene una significación planetaria. No solo, nos va bien a nosotros, sino que, lo que ocurre también es que el agua que llega aquí arriba es un agua, claro, al calentar otras cosas se enfría, pero todavía conserva mucha sal y se nos convierte en un agua fría, el agua fría y densa porque tiene mucha sal y se convierte en el agua más densa de todos los océanos, de todos, todos los océanos del planeta. Por tanto, ¿qué ocurre? Pues se unbe, se unbe. Y, por tanto, aquí, en estos puntos aquí, naranjas que salen, son los puntos de formación de lo que se llama agua oceánica profunda o agua atlántica profunda, pero que es la más densa. Y esa agua que se hunde por debajo, el mar, pasa por aquí y después llega a, da la vuelta a la Antártida, alrededor de la Antártida también se hunde agua, pero menos, o sea, no es tan densa como la que se hunde aquí. Y, por tanto, hay todo un mecanismo de circulación de agua que tiene digamos, este ciclo en superficie serían las líneas rojas y en profundidad las líneas azules, que todo esto es lo que se llama la circulación termólica. Este sistema no es un sistema pequeño, o sea, la cantidad de agua que se hunde aquí son del orden de, que se llama, son unos 17 svendrups que son 17 millones de metros cúbicos por segundo. Esa cantidad es como más o menos casi 100 veces el caudal de todos los ríos del mundo. Quizá no llega a 100 veces, o sea, que no es una cantidad insignificante, o sea, una cantidad de agua brutal. Bueno, pues esto funciona ahora, cuando es época internacional. Cuando es época internacional, eso no funciona, o funciona muy mal, o sea, funciona, entonces, precisamente, es que si avanza el hielo, precisamente es porque no hay el mecanismo de la formación de agua profunda, el mecanismo de la corriente del dozo, y por eso se va avanzando cada vez más el hielo. Por tanto, en cierto modo, el sistema climático en general tiene que esto si fuese el podo norte y esto el podo sur, tenemos ahora formación de agua atlántica profunda que empuja por el fondo del Atlántico agua para abajo y tendríamos el efecto de aguas formadas alrededor de la Antártida que empujan por el otro lado. Tenemos unos que empujan por aquí y otros que empujan por ahí, por el fondo. Nosotros no nos enteramos de esto, estamos en la superficie, pero eso es un punto importante de cómo funciona el clima. Ahora que estamos en época interglacial, estamos así, cuando ha sido época glacial avanza el hielo y fijaros, es que hay hielo cubierto toda Inglaterra, cuando ha sido la época más intensa de la época glacial toda Inglaterra, todas las islas británicas cubiertas por el hielo y el mar del norte todo hielo. O sea que no... Bien, eso sería, por tanto, la parte de cambios orbitales, la parte que se relacionan con esos ciclos que he hablado de 20.000 años, 40.000 años y 100.000 años. Es decir, que cuando los ciclos orbitales de esos periodos se refuerzan a su efecto, cuando se refuerzan al efecto de menos insolación, eso acaba teniendo un impacto sobre varias cosas, pero en primer lugar sobre la circulación esta del termo aluno. Cuando es al revés, que se refuerzan para calentar, entonces se cambia todo. De todos modos, ya os lo podéis imaginar, si hablamos de 20.000 años, por decir, 20.000 años a la escala humana, esto es la eternidad. Porque, vamos, o sea, hace 6.000 años estaban los egipcios. O sea que, lo más remoto que así de civilización, no, los egipcios, los babilonios, todo esto, 6.000 años, 7.000 años, como mucho. Pero resulta que también a nivel natural hay otros cambios climáticos que serían lo que se llama los cambios rápidos. La primera vez que se identificaron estos cambios rápidos fue al estudiar hielos en Groenlandia. Así como se estudia una columna de sedimento, se puede estudiar una columna de hielo. Y hay gente que como se aburría de coger sedimentos en el mar, pues dijeron, bueno, nosotros vamos a coger de hielo. Y pues fueron a coger columnas de hielo. Y entonces de este hielo se puede cortar también en trocitos y en el hielo lo que se analiza, por ejemplo, es la composición isotópica del agua. A veces se analiza la composición isotópica del oxígeno 18 o a veces la composición isotópica del delterio hidrógeno. Nuevamente tenemos un espectrómetro de masas que es lo que nos da la información. Bien, pues la composición isotópica del oxígeno del agua, del oxígeno 18, también se asimila a la temperatura a la que se ha depositado el hidrógeno. Bien, pues este estudio en Groenlandia y, oh sorpresa, esa curva que veis por aquí es la curva de la insolación predicha por Milankovic, que es la que os he dicho que desde el punto de vista de los sedimentos marinos se ha visto que había una buena sincronía, que había una correspondencia y que aunque digamos había sus cosas de amplificación, etcétera, que se está estudiando, pero que más o menos cuadra. Pues bueno, los tíos que se dedican, y esto no es muy antiguo, esto en los años 1999 es cuando se publica esta curva. Sale que resulta que la oscilación en el pasado en y el hielo de Groenlandia tenía variaciones tan abruptas como estas. Este trozo de aquí tan uniforme sería el que es el que corresponde al logoceno, al periodo interglacial en que nosotros vivimos. Entonces se ve que es un periodo estable, bastante estable, muy bien, pero que en el pasado en la época glacial había saltos de este tipo. Estos saltos son saltos que ocurren en menos de mil años, en centenares de años o a veces en menos. Entonces esto fue una paradoja enorme para los que se dedicaban al estudio de los cambios climáticos porque hay estos saltos y además esto no lo puedes explicar con las teorías de Milankovic. Estos saltos. Entonces durante un tiempo se pensó que esto era debido a era debido a algún fenómeno local algún fenómeno local que hay en Groenlandia. Bien. Entonces aquí viene otra vez estudios de sedimentos. Avanzamos un poco más a ver que se puede estudiar más en los sedimentos y aquí viene el uso de biomarcadores de moléculas orgánicas que hay acumuladas en los sedimentos. En los sedimentos hay también otros materiales. Por ejemplo, si analizas un sedimento marino de donde quieras, del medio del océano Atlántico, del Pacífico, etcétera, encontrarás enealcanos que vienen de plantas superiores, enealcanos que vienen de las hojas de los árboles esencialmente o también enealcanodes que vienen de las hojas de los árboles. Esos compuestos de las hojas de los árboles para impermeabilizarse frente al agua, para tener una cierta resistencia al agua generan ceras y estas ceras esencialmente son estos alcanos y alcoles pero de cadena larga. Los alcanos tienen predominancia de longitudes de cadena impar y los alcoles tienen predominancia de longitud de cadena par. Aparte de esto, en los sedimentos también puedes encontrar otras cosas como son cetonas de cadena larga de 37 átomos de carbono 38 y 39 estas cetonas que en el mundillo del cambio climático les llaman alquenonas las sintetizan con unas algas que son algas aptoficias aquí tenéis una de las que más sintetiza ahora en la actualidad que es la Emiliana que es una que hace estas bolas esas bolas muy características es una alga muy pequeña de 5 micras y eso también lo encuentras como una cosa muy abundante en un sedimento aquí tenéis por ejemplo un glu de Emiliana Huxley que se ve en el esto es el mar Mediterráneo y bien esto si es el glu si tú lo analizas al microscopio es un montón de bolas de este tipo pero a nosotros lo que nos interesa son las cetonas es decir que aquí tenéis una lista de las cetonas que se sintetizan por esta alga y otras del mismo tipo entonces lo interesante es que la relación entre estas cetonas tienen un número de insaturaciones y en concreto tienen 2, 3, 4 pero las más interesantes es la diinsaturada la diinsaturada y la triinsaturada ¿por qué? bueno ahora os lo explico pero bueno eso digamos así para situarnos bien en un sedimento por tanto si tú coges el sedimento y haces un extracto con un disolvente orgánico encuentras que lo más mayoritario son ácidos grasos como es normal entonces haces una hidrólisis te sacan los ácidos grasos fuera y entonces ves este cromatograma ¿eh? este es un cromatograma típico ¿eh? en este cromatograma esta parte de aquí son lo que os he dicho de las ceras ¿eh? de los alcanos y alcoles de plantas superiores y esta parte perdón esto sería una amplificación de esta parte de estos son los alcanos estos son los alcoles y la parte de aquí en este círculo son las alquenonas ¿eh? estas cetonas de 37 átomos de carbono estas son las de 37 átomos de carbono ¿eh? estas son las de 38 y las de 39 en menor cantidad bueno pues es la relación entre la cetona triinsaturada y la diinsaturada tiene unas propiedades interesantes bueno esto tiene unas propiedades interesantes porque nos indica la temperatura del agua en que han vivido las algas resulta que las las algas aptoticias fabrican una proporción de alga de cetona triinsaturada o triinsaturada según sea la temperatura del agua en que vive esto se cree que es para asegurar una fluidez de la membrana eso es parecido al tema este de por ejemplo la mantequilla y la margarina a nivel de ácidos grasos la mantequilla que tiene muchos más ácidos insaturados tiene un punto de fusión más más alto no perdón más bajo y por tanto tú la mantequilla no la puedes tener fuera de la nevera si tú pones la mantequilla fuera de la nevera pronto se te funde y se pone líquida en cambio la margarina que son ácidos insaturados la puedes tener fuera de la nevera y no se te va a fundir pues las algas con estas cetonas estas algas en concreto las algas artoficias fabrican proporciones diversas cuando es agua muy fría hay mucha cetona trinsaturada cuando es agua muy caliente es mucha cetona trinsaturada entonces esos compuestos orgánicos se pueden utilizar para tener conocimiento de cómo era el clima cómo eran las aguas que en el pasado y aquí voy a una primera aplicación aquí volvemos a tener el perfil que os enseñaba del hielo el perfil del hielo con esas puntas tan bestias de cambio climático ese perfil bueno esos cambios parecía que era un fenómeno local bueno pues después estudiando la composición de estas cetonas en el sedimento del mar de Alborán o sea cerca de aquí no muy lejos de aquí se dio que la variación de esa proporción seguía las subidas y bajadas de que se observaban en la Antártida perdón en la Antártida en Groenlandia es decir que la temperatura del agua del mar de Alborán siguió subidas y bajadas fuertes lo mismo que le pasó a la temperatura del hielo de Groenlandia este es uno de los primeros resultados que mostró que esas variaciones rápidas no eran un fenómeno local por lo menos que cogían era importante a nivel de todo el hemisferio norte y ese nuevamente es un resultado que nos sale de la química analítica y que hasta que no se hizo esto pues no se pudo aclarar bien eso porque iba así es más después estudiando por ejemplo el polen en el mismo testigo del mar de Alborán es decir como era un testigo no muy lejos del continente se podía llegar a polen suficiente para poderse estudiar bien se vio que junto con estos cambios rápidos la vegetación en la península ibérica también cambió de forma rápida y abrupta y cambiaba desde un clima una vegetación típica de zona mediterránea como ahora a una vegetación esteparia como en Siberia y que este cambio lo veías en tiempos de en variaciones de 50 años o 100 años bien esto no es un fenómeno observado solo en el mar de Alborán sino que si después se estudia por ejemplo aquí testigos en la costa digamos en lo que se llama el mar genibérico o es decir frente a las costas de Portugal o lo estudias al otro lado del Atlántico ves midiendo estas alquenonas estas cetonas ves que sigue el mismo perfil perdón sigue el mismo perfil de temperaturas o sea que esto es un cambio coherente a nivel de todo el Atlántico Norte además también se ven otras cosas por ejemplo cuando hay estas bajadas tan fuertes esto coincide con que a nivel de tiempo coincide con que en medio del Atlántico te encuentras niveles de sedimentos llenos de piedras fijaros que en medio del Atlántico por muy fuerte que los humanos que había los digamos los prehistónicos que podía ir querían tirar piedras pero es difícil tirar piedras y que te lleguen a 3000 kilómetros o sea entonces pero resulta que si tú analizas estos sedimentos en medio del Atlántico por ejemplo hay zonas donde ves una sedimentación de aguas de residuos de alas que es muy fina es un limo y de pronto piedras como estas y dicen ¿y estas piedras de dónde vienen? bueno esto a nivel geológico le llaman detritus bueno pues esto viene de los icebergs es decir que en esas épocas tan frías lo que pasa es que son épocas de una cantidad enorme de icebergs que los tienes navegando en medio del Atlántico los icebergs como ya sabéis son vienen de son digamos ríos de hielo son glaciares pero claro el hielo cuando va avanzando por la parte de abajo acaba y además erosiona un montón de tierra por tanto dice cuando después el gaciar llega al mar y sale se rompe el iceberg tiene dentro un montón de piedras de material terrestre y entonces claro cuando se funde aquellos van en medio del mar bueno pues hay épocas esas épocas tan frías encuentras este montón de sedimentación de crítica bien mirando estos biomarcadores y mirando los marcadores de plantas superiores es decir estos alcanos y estos alcodes también se puede ver que mirando en medio del Atlántico en zonas donde no hay aportes directos de ríos ni nada también se ve que ha habido cambios muy fuertes coincidiendo con esas variaciones abruptas se ve que ha habido cambios muy fuertes de concentración y de flujo de estos alcanodes y alcanos de plantas superiores esto marca cambios de viento muy fuertes y también cambios de esos rápidos en intervalos de tiempo de 50 años o de 100 años esto es otro resultado que surge del estudio de la composición química de los sedimentos y bien ha sido una manera de bueno ver otro elemento que además coincide coincide con otros marcadores aquí lo tengo coincide con otros marcadores medidos en Groenlandia en donde cuando hay un incremento de viento allí lo ven como mayor cantidad de ciertos iones como calcio y otros que llegan allí pues estudios independientes hechos en Groenlandia o hechos en estos testigos marinos muestran una coherencia en esto del incremento de viento es decir que se digamos que en esas épocas de cambio brusco de temperatura cuando eran los periodos fríos teníamos vientos que debían ser más o menos puedes poner multiplicados por 4 o por 5 la intensidad de los vientos respecto a la actualidad otro punto interesante de estudio de estos biomarcadores es la relación entre el alcano y el alcohol aquí tenemos estudios hechos aquí nuevamente en el mar de Alborán la relación entre el alcano y el alcohol los dos si os acordáis vienen del mismo origen de las plantas superiores pero a nivel de estabilidad química los alcoholes son más atacables por las bacterias son más oxidables que los alcanos entonces lo que se ha visto es que el índice de la proporción de alcohol la proporción de alcohol nos marca momentos en que la intensidad del flujo de aguas profundas son más fuertes ¿por qué? porque llevan más oxígeno cuando hay más agua profunda más fuerte lleva más oxígeno disuelto más aportación y más facilidad para las bacterias oxidar el residuo de las plantas superiores y eso nos ha dado lugar a este indicador de de chacosanol y yo al principio le llamaba indicador de alcohol pero esto dio lugar a mucho cachondeo cuando lo presentamos las primeras veces y entonces le cambiamos a indicador de chacosanol pero es otro marcador de la intensidad de las corrientes de fondo en el mar en concreto por ejemplo se puede ver que utilizando este marcador se puede ver que en los periodos de cambio abrupto pero que eran más o menos no tan de cambio abrupto muy fríos tienes que el el Mediterráneo está muy oxigenado porque tienes vientos muy fuertes que vienen por aquí al Golfo de León tienes formación de agua mediterránea profunda muy fuerte y mucho flujo de salida por el estrecho de Gibraltar en cambio en las épocas de intermedias ves que hay mucho estancamiento de las aguas profundas del Mediterráneo y menos flujo de salida por el estrecho de Gibraltar bueno esta es otra aplicación pero ahora os quería enseñar otro problema que ha surgido con esto del estudio de la evolución natural del clima como siempre el rumbo que le gusta hacer más cosas de lo que han hecho los otros de antes hubo algunos que se fueron a estudiar los hielos de la Antártida y bueno al estudiar los hielos de la Antártida también aquí sería la masa de hielo en la época glacial y eso sería la masa de hielo en la época actual bueno pues salió una curva en la que también teníamos cambios de estos rápidos cambios rápidos pero que eran un poco diferentes de los cambios observados en Groenlandia un poco bastante diferentes pero la segunda parte del problema es que cuando claro esto se data se hace una escala de edades y se puso la escala de edades de el hielo de Groenlandia y la escala de edades de la Antártida y o o desgracia a desgracia resulta que no coinciden es decir que cuando tenemos cuando tenemos un calentamiento en Groenlandia tenemos un enfriamiento bueno o un calentamiento en la Antártida tenemos un enfriamiento tenemos un enfriamiento en en la Antártida y viceversa es decir un calentamiento aquí veis en amarillo tenemos la Antártida puntos calientes en la Antártida coinciden con mínimos en Groenlandia y viceversa puntos más calientes en Groenlandia son mínimos en la Antártida esto en realidad no contradice la teoría de Milankovic porque la teoría de Milankovic se refiere a ciclos más grandes a ciclos a periodos de 20.000 años de 100.000 años pero a escala local a escala no local a escala temporal de mayor resolución quiere decir que el planeta no se calienta y se enfría de forma uniforme no se calienta y se enfría pues todo a la vez eso eso suponía un nuevo cambio de mentalidad de cómo funciona el clima en la Tierra eso la teoría Milankovic no lo había previsto no lo había eso es nuevo entonces claro cuando ocurre algo así la primera cosa que uno se pregunta es si la escala de Dalles está bien hecha ¿cómo se data el hielo en 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 Antártida bueno pues en principio la manera de la acción es contando capas es decir que hay un ciclo anual en donde digamos el cambio de régimen de vientos normalmente te trae a veces viento más de zonas continentales con lo cual hay más pollo y a veces trae más viento de zonas más marinas con lo cual hay menos pollo entonces se asimila que cada capa es un año y entonces como esos testigos de hielo pues tienen longitudes de por ejemplo dos o tres kilómetros entonces ahí uno se puede entretener en contar capitas y va contando años lo que ocurre que claro en este sistema de adaptación ya os podéis imaginar que si te equivocas una vez entonces acumulas error y por ejemplo algunos como eso de contar también es un poco aburrido algunos científicos importantes que se dedicaban a contar eran conocidos porque mientras contaban iban tomando cervezas entonces pues bueno uno dice bueno aquí ¿qué ocurre? si al final no se han tomado el mismo número de cervezas en Groenlandia o en la Antártida lo que pasa bien entonces hubo uno que dijo bueno vamos a intentar hacer una escala ¿cómo lo combinamos esto? y hubo uno que se le ocurrió decir mira si analizamos las concentraciones de metano que también se podía analizar en este hielo en este hielo aparte de contar la composición isotópica del oxígeno 18 oxígeno 16 también se analiza por ejemplo los gases el CO2 metano etcétera el metano por ejemplo es un gas que es inestable desaparece fácil es decir que es lo más lógico es que la concentración de metano en la tierra haya sido siempre uniforme a escala de pequeñas variaciones de un año para otro pero no es imaginable que haya habido en una zona del planeta un nivel muy alto de metano y en otra muy poco entonces digamos que hubo un estudio muy importante que lo que hizo fue coger la escala isotópica de oxígeno 18 de hidroelandre y la escala isotópica de hidrógeno de euterio en la Antártida que las dos miden temperatura podéis preguntar ¿y por qué en un sitio miden oxígeno 18 y en otro de euterio? bueno pues por aquellas cosas tan elementales de que como lo ideal es coordinarse pues por eso cada uno es diferente y como cada cual empezó a medir una cosa pues después siguieron midiendo cada cosa por separado pero bueno al fin y al cabo todo esto estaba correlacionado con la temperatura pero entonces haciendo coincidir las dos curvas con los niveles de metano es cuando sale esta curva que tenéis aquí es decir en cierto modo cuando la comunidad científica se aceptó que se estaba calentando y enfriando la Antártida y Groenlandia de forma diferente es cuando lo ponen y sale así que en un cuadro de todos modos esto es un punto adelante a partir del estudio de la concentración de estos gases y de la composición isotópica en el hielo pero hay que decir que después el estudio de sedimentos marinos y el estudio en concreto de los foraminíferos la composición isotópica de oxígeno 18 de los foraminíferos añadió un paso más adelante en esto en concreto esto lo hizo Nick Shackleton aquí tenemos foraminíferos plantónicos los foraminíferos plantónicos como su nombre indica viven esencialmente en la superficie cerca a la superficie del agua y aquí estos son bentónicos que en el fondo bueno pues estudiando estos foraminíferos en el margen de Portugal en el margen ibérico lo que se encontró es que la composición isotópica la composición isotópica de oxígeno 18 de los foraminíferos plantónicos sería también lo de las alquenonas y seguía el perfil de Groenlandia y la composición isotópica de oxígeno 18 de los bentónicos en la época glacial seguía más o menos el perfil de la Antártida el perfil que veías en la Antártida y por tanto que no cuadraba es decir que cuando tenías un calentón a nivel de los bentónicos era un enfriamiento a partir de los plantónicos y viceversa claro eso es un punto muy importante porque sobre el mismo testigo sobre el mismo testigo independientemente de que la escala de edades esté bien o esté mal esté desajustada o no pero en relación unos con otros aquí no tienes error de edad y eso confirmó que realmente en la época glacial como no teníamos formación de agua atlántica profunda entonces te llega mucha agua de la Antártida hasta latitudes de tan alto tan al norte como el margen de Ibérico bueno esto para abreviar un poco esto lo aplicamos también bueno digo no lo aplicamos porque de hecho lo hicimos en nuestro laboratorio esto lo aplicamos también en el margen Ibérico hemos hecho otros estudios en colaboración con Nick Shackleton precisamente bien y se confirma lo que él encontró antes se ve además que puedes ver a partir del estudio del índice de hexacosanol cuando tienes mayor intensidad de agua profunda y en líneas generales lo que se ve es que no solo en los últimos 50.000 años sino nosotros hemos podido estudiar los últimos 420.000 y ahora estamos siguiendo pues se ve que repetidamente tenemos estos cambios abruptos y que estos cambios abruptos también ocurren a veces también ocurren a veces en la época interglacial que ahora si os fijáis este trozo de aquí este trozo de aquí es el holoceno este trozo de aquí es el holoceno pero que si tú miras otros periodos interglaciales parecidos la evolución tendría que llevar a caídas de temperaturas fuertes como ha habido en el pasado ha habido hace 120.000 años ha habido hace 240.000 años ha pasado hace 350.000 años etcétera es decir que en un principio más pronto o más tarde la evolución natural del clima tiene que ser con un enfriamiento fuerte entonces un poco es la incertidumbre lo que no sabemos porque no sabemos todavía por qué ocurren esos cambios rápidos es un problema en algún momento nuestro clima se tiene que ir a un enfriamiento fuerte no sabemos cuándo ocurrirá bueno pero por otro lado hasta ahora todo lo que he explicado es y ahora ya se acabó pero hasta ahora todo lo que he explicado sería el conocimiento que tenemos del clima a nivel del clima de la evolución natural entonces pero los humanos estamos interviniendo en el clima y entonces un problema un punto que nos interesaría conocer es la química nos dice algo en la influencia porque hay esa influencia humana en el clima bueno pues también lo que pasa que en lugar de ser más aspectos de química analítica o de química de las moléculas orgánicas o de los disótopos esto entra más en el área de la termodinámica porque tiene mucho a ver con el uso que los humanos estamos haciendo de la energía y por ejemplo si miramos la evolución humana por ejemplo en el pasado una época remota por ejemplo hace dos millones de años más o menos o un millón de años ancestros nuestros el homo avitrix o el ergaster o quien sea eran grupos humanos que tenían el comportamiento de igual que los pequeños grupos de primates que van por el mundo y por tanto comían lo que encontraban frutos de los árboles carne lo que sea y por tanto su patrón de alimentación era el mismo que otras especies animales y por tanto su interacción con el medio ambiente era igual que otro grupo de animales y punto ahora bien hace unos más o menos 500.000 años 600.000 depende unos ancestros nuestros anteriores a un neandertal inventaron algo descubrieron algo que es saber hacer fuego el saber hacer fuego es una cosa solo humana no hay ningún animal que sepa hacer fuego a propósito puede encender un fuego por accidente pero no sabe cuando compara a esos humanos con los primates puede decir parece mentira pero esto puede aprender algo estos tipos de esta especie sobre todo chimpancés que son los que se parecen más a nosotros emotivamente pueden aprender algo mejor incluso algunos elementos de lenguaje tienen pero por ejemplo cosas con saber hacer fuego en el rumbo pero el saber hacer fuego para qué sirve qué cosa tiene a nivel termodinámico bueno pues el ejemplo es muy sencillo es abrir una puerta por ejemplo si nos imaginamos que hacemos un concurso una televisión hace un concurso y nos dice mira si sois capaces de gastar 500.000 kilocalorías os damos pues esto 500.000 euros a nosotros los que estamos aquí muy bien pues nos vamos todos aquí fuera al patio nos ponemos a correr a saltar a hacer ejercicio y nos miden aquí en la frente un medidor de las kilocalorías gastadas y todos ahí hacemos un ejercicio muy intenso para gastar al máximo antes de llegar a esta cantidad de kilocalorías estaremos todos muertos agotados y no habremos podido gastar eso no hay manera de gastarlo en cambio si sabemos hacer fuego ponemos un montón de leña le pegamos fuego y gastamos toda energía que queramos y si hace falta ponemos más leña y quemamos lo que sea es decir que el aprender a hacer fuego fue abrir una puerta energética enorme una capacidad de gastar energía enorme y eso ya digo es típico solo lo puede hacer la especie humana entonces no solo esto sino que aquí veis una comparación de dos personas un primario y una persona y esta comparación es porque el saber hacer fuego también ha tenido otras virtudes por ejemplo aquí uno dos dos es un ser un poco de forma y ya os podéis imaginar cuál es el deforme evidentemente es este porque este tiene una cabezota enorme con respecto a la barriga es decir los humanos como comemos casi todo elementos cocinados necesitamos un estómago relativamente pequeño con respecto al cerebro que tenemos que tiene un gasto de azúcar enorme pero los que no saben hacer fuego todos los primates tienen que tener un estómago muy gordo para poder alimentar el cerebro que tienen todo pongo porque si alguno hace un poco de tripa pues que sepa que es coherente con la evolución de la especie pero esa es una característica de los humanos también bueno entonces en cualquier caso el saber hacer fuego es coger una energía ordenada que es la energía química de las plantas o de la madera del carbón lo que sea y transformarla en calor en una energía desordenada evidentemente otra etapa sería coger una energía ordenada y transformarla en otra energía ordenada una energía ordenada por ejemplo es la electricidad es decir energía que se puede transformar directamente en trabajo a nivel de la naturaleza ¿cuál es la energía ordenada? la energía solar la energía del sol es lo que permite hacer la fotosíntesis entonces hace 10.000 años ya mucho más reciente 10.000 años no hace 500.000 10.000 años los humanos aprendieron la agricultura aprendimos la agricultura ¿y qué es un campo? un campo no es más que una enorme antena de recoger energía solar y transformarla en lo que tú quieres por ejemplo tienes pan pues corta dos árboles siembras trigo y transformas la energía solar en energía química que te permite hacer harina y haces pan ¿qué quieres leche? pues en lugar de sembrar trigo pones pones hierba y después pones unas vacas y obtienes leche pero es la agricultura la agricultura es otra nueva manera que también solo podemos hacer los humanos de utilizar la energía disponible en la naturaleza ¿eh? y la agricultura pues evidentemente cambió la historia de la humanidad como todos ya sabéis permitió que en lugar de tener que ser nómadas entonces teníamos aceptado el alimento en un sitio entonces a partir de la agricultura se pueden construir los pueblos las ciudades las civilizaciones etcétera ¿eh? bien pero después quedaría el tercer reto que sería a partir de la energía desordenada podemos obtener energía ordenada ¿se puede hacer esto? ¿se puede hacer? bueno pues de entrada no o sea hay un principio que es el segundo principio de la termodinámica que dice que tú no puedes obtener a partir de una cosa desordenada a partir del calor tú no puedes obtener trabajo ¿eh? así de entrada es decir a partir de una cosa desordenada tú no puedes obtener una cosa ordenada y por tanto los humanos durante mucho tiempo pues tenían que vivir así ahora hubo algunos que al final pensaron y dijeron bueno vamos a hacer un pacto vamos a hacer un acuerdo con el segundo principio de la termodinámica vamos a negociar con el segundo principio de la termodinámica y en lugar de pretender transformar toda la energía desordenada en energía ordenada me conformo solo con transformar una parte y el resto la tiro y ese pacto son las máquinas ¿eh? es decir que por ejemplo el ciclo de Carnot la máquina de vapor ¿eh? como ya sabéis ¿eh? toda la energía que pones como calor ¿eh? no se puede transformar en trabajo en un principio solo es del 30% ¿eh? y por ejemplo en un coche en un coche un coche normal un coche de gasolina ¿eh? solo el 25% de la energía que gastas ¿eh? en quemar gasolina se transforma en movimiento que es el trabajo que te da el coche ¿eh? el resto es calor que se te va por el tubo de escape y calor que tienes de refrigerar el motor pero te da igual ¿no te da igual? yo quiero ir de un sitio para otro si tengo que tirar energía a donde sea me da igual pero lo que quiero es ir de un sitio a otro igual que yo que sé una lavadora ¿eh? va con corriente eléctrica ¿eh? pero bueno tú quieres limpiar bueno si para limpiar en limpiar ¿eh? solo un 30% como mucho un 30% de energía que le pones es limpiar lo demás es calor que tienes que da igual pero tú limpias ¿eh? y ya no digamos la bombilla la bombilla está normal la eléctrica solo un 5% de la energía que gasta se convierte en luz lo demás se tira como temperatura pero te da igual pero ves ¿eh? pero ves en lugar de tener que utilizar una vela ¿eh? bueno pues las máquinas es este paso que hicimos con el segundo principio de la termodinámica que nos permite entonces transformar el calor en energía ordenada en trabajo ¿eh? y eso evidentemente dio lugar a la producción industrial ¿eh? y eso ocurrió hace 200 años solo ya no hay en 200 años hace 4 días ¿eh? y entonces a partir de aquí hombre pues rápidamente todo el mundo se apuntó al tema ¿eh? y necesitábamos grandes cantidades de combustible ¿eh? y por tanto rápidamente se vio que los bosques no eran suficientes a pesar de que se cortaron muchos bosques en muchos sitios y entonces cuando empieza la minería de extraer el carbón del subsuelo ¿eh? para tener más cosas para poder quemar y obtener el trabajo ¿eh? y en el siglo XIX tenemos la minería del carbón después en el siglo XX a principios tenemos la minería del petróleo y a finales del siglo XX tenemos la minería del gas natural es decir es decir que extraemos todo lo que podemos del subsuelo ¿eh? y el 85% de la energía que la humanidad consume es no se debe quemar cosas ¿eh? y un 10% viene de la energía nuclear bien y el hombre tecnológico pues esto gasta mucha energía ¿eh? con respecto a los demás pero ese avance ha venido después de que los humanos hemos sabido saltar ¿eh? tres barreras que nos ponía digamos tres barreras energéticas ¿eh? y la última ha sido esta entonces ya sabéis que el consumo de energía está mal repartido ¿eh? o sea que no se gasta la misma energía per cápita en todos los lugares ¿eh? y que digamos hay el carbón petróleo y el gas natural que es el 85% de la energía gastada da lugar a enviar un montón de CO2 a la atmósfera este es uno de los problemas consecuencia de ese de esa revolución industrial ¿eh? que antes no había entonces bueno digamos que en concreto cada vez hay más emisiones de carbono ¿eh? lo que sí que se puede decir que el PIB a medida que aumenta el PIB aumentan las emisiones de carbono pero en cierto modo una interpretación optimista sería que aumenta más depresa el PIB que el CO2 o sea vendría a decir que globalmente la economía es energéticamente más eficiente ¿eh? pero en cualquier caso esta es una historia de éxito ¿eh? o sea que la revolución industrial permitió que un montón de gente ¿eh? se dedicase a pensar ya no fuesen digamos antes de la revolución industrial la mayoría no todos la mayoría de humanos eran como así dicho un poco en plan un poco caricatura eran como animales sofisticados ¿eh? tenían que hacer trabajo trabajo puramente manual ¿eh? porque junto con los animales y ya está no había máquinas cuando muchos se pueden dedicar a pensar es cuando ponemos las bases del desarrollo tecnológico científico sanitario con lo cual pues por ejemplo tenemos un incremento enorme ¿eh? de las condiciones de vida y por tanto también un incremento enorme de población en el mundo ¿eh? esto también es algo que la gente no se da cuenta pero por ejemplo antes de la revolución industrial la cantidad de personas en todo el mundo pues quizá no pasaba de los 200 o 300 mil perdón de los 200 o 300 millones de personas ¿eh? desde luego por ejemplo en el tiempo yo que sé del año cero tiempos de Cristo pues pues eran en todo el mundo pues 100 millones de personas ¿eh? ahora vamos por 6.000 7.000 millones de personas y ese incremento fuerte fuerte es consecuencia de la revolución industrial evidentemente que ha conllevado una mejor unas mejores condiciones sanitarias un acceso a los alimentos ¿eh? etcétera 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 y también ha llevado dado lugar a una serie de problemas que son los definidos dentro del cambio global ¿eh? como uno de ellos que ya hemos dicho CO2 gases de efecto invernadero y otros ¿eh? otros ya no vamos a entrar en detalle porque nos agarraremos mucho los preones radiosótopos etcétera bien puesto en contexto ¿eh? puesto en contexto el CO2 ha ido aumentando y ahora y si y se puede saber ¿eh? a partir de los de los niveles a partir de los niveles medidos de CO2 en los hielos de la Antártida y en los hielos de Groenlandia se puede saber cuál era la concentración de CO2 en el pasado por lo menos en los últimos 800.000 años se ha medido y varía en épocas interglaciales unos 280 partes por millón y en épocas glaciales unos 190 partes por millón eso ha sido la evolución durante digamos el último millón de años medido ¿eh? y probablemente durante los dos o tres últimos millones de años actualmente lo hemos puesto los humanos a 390 partes por millón es decir que cuando estaba en la época alta porque estábamos en un periodo interglacial los humanos lo hemos subido pero además ya lo hemos subido una cantidad superior una cantidad superior ¿eh? a lo que era un incremento de época glacial a época interglacial entonces ¿qué va a pasar? ah pues no lo sabemos no lo sabemos no hay antecedentes en el pasado reciente ¿eh? de de una situación igual o sea los humanos desde este punto de vista hemos sacado el planeta de escala o sea hemos puesto el planeta en unas condiciones que no sabemos lo que va a pasar o sea estamos haciendo un experimento con el planeta lo más divertido es que nosotros somos parte del experimento ¿eh? eso también ha pasado con el metano ¿eh? el metano variaba entre esas concentraciones época glacial y época interglacial y ahora está aquí ¿eh? esto es esto son partes por millón ¿eh? o sea son mil millones perdón mil veces menos que el CO2 ¿eh? pero bueno también ¿eh? esos dos gases tienen efecto invernadero ¿eh? este otro es el N2O también ha subido un poco este ha subido poco y el informe del panel internacional del cambio climático bueno ya dice que la 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 evaluación ¿eh? de el efecto del CO2 y otros gases de efecto invernadero y otros aspectos da lugar a un calentamiento aunque hay algunos elementos también hay que decir que pueden dar lugar a un enfriamiento como el que haya más cantidad de aerosoles en el aire aunque eso el efecto es tiene una incertidumbre grande ¿eh? el que todavía se desconoce y bien y acabando acabando podemos preguntarnos ¿y cuál es la velocidad del cambio? bueno pues si comparamos a nivel de incremento de CO2 cuando las variaciones debidas a los ciclos orbitales las más rápidas han sido incrementos en partes por millón por año de esas cantidades ¿eh? 0,009 más o menos máximo cuando ha habido un periodo de cambio abrupto ¿eh? la cantidad de CO2 que cambiaba de concentración era 0,001 más o menos y en el presente está cambiando más o menos a 1,4 quiere decir que este experimento que hacemos lo estamos haciendo asegurándonos que el incremento de CO2 sea más de mil veces más deprisa que cuando por causas naturales ha cambiado el CO2 en el planeta en el pasado y eso son medidas ¿eh? no, no, no esto no es una hipótesis esto es una medida ¿eh? entonces ¿qué va a pasar? pues no lo sabemos pero como tenemos prisa por saberlo ¿eh? por esto hacemos cambiar el CO2 de prisa a ver que si nos entramos pronto ¿eh? bien es un poco caricatura pero esto es así ¿eh? esto es así entonces bueno aquí hay una serie de confusiones pero hay el informe del Panel Internacional del Cambio Climático que más o menos conocéis pero yo también me gusta sacar esto que es un artículo de opinión sacado en Science en donde varios investigadores ¿eh? vinieron a decir que las conclusiones del Panel Internacional del Cambio Climático sacadas en el año 2007 en cierto modo eran muy conservadoras muy prudentes digamos y que bueno ellos creían que ahora eso es una opinión ¿eh? hasta ahora ellos solo habéis hablado de medidas y de cosas de hechos ¿eh? pero esto es una opinión la opinión de ellos es que ahora en estos próximos 20-30 años es cuando se definirá hacia donde va a evolucionar el planeta climáticamente es decir si la humanidad consigue frenar el aumento de CO2 a unas concentraciones no volver como antes pero a unas concentraciones más o menos moderadas ¿eh? entonces podemos estabilizar el planeta en un incremento de temperatura quizás de 2 grados y medio ahora el incremento medido ¿eh? por todos los científicos que participan en el informe del IPCC ha sido de 0,8 grados de incremento ¿eh? 0,8 y el mejor de los escenarios sería estabilizar el incremento en 2,5 con más problemas ambientales que esto llevaría pero esto es lo más asequible pero que si no se toman medidas entonces nos vamos a un incremento absolutamente descontrolado de temperatura y aseverado que ocurre esto es un poco la opinión ¿eh? de todo un panel de investigadores sobre sobre el tema bueno esto es una pequeña digamos para acabar de ilustrar un poco quizá donde nos estamos encontrando pero en cualquier caso como veis ¿eh? en entender la evolución climática del pasado y entender también lo que está pasando ahora pues la química realmente ha tenido un papel y yo diría que la química sigue siendo fundamental ¿eh? como herramienta de conocimiento y de diagnóstico para poder tomar las medidas adecuadas en el futuro ¿eh? si no ya sería navegar digamos a oscuras totalmente y muchas gracias por por nuestra atención aplausos gracias aplausos 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 aplausos